Hola, ¿qué tal? La mayoría de la gente tendrá problemas de espalda en un momento u otro y cuantos más años cumplimos, más probables serán. Los movimientos del cuerpo no suelen causar daños, pero a veces pueden aparecer síntomas por el desgaste diario, el uso excesivo o una lesión. Los problemas y lesiones de espalda suelen producirse durante actividades deportivas o recreativas, tareas relacionadas con el trabajo o proyectos domésticos. El dolor de espalda puede localizarse en cualquier punto entre el cuello hasta el coxis, donde están los huesos y articulaciones de la columna vertebral, es decir, las vértebras, los discos que las separan y absorben los impactos al moverse y los músculos y ligamentos que mantienen todo unido. Las lesiones son la causa más frecuente del dolor de espalda. Suelen producirse cuando se usan los músculos de la espalda en actividades poco frecuentes, como levantar un objeto pesado o trabajar en el jardín. También pueden producirse lesiones leves por tropiezos, caídas o por torcer demasiado la columna vertebral. Hay lesiones más graves, como las debidas a un accidente de coche, una caída desde un lugar elevado, un golpe directo en la espalda o la cabeza, una fuerte caída sobre las nalgas o una lesión penetrante. Entre los factores que aumentan el riesgo de padecer dolor y lesiones de espalda se incluyen envejecer, tener antecedentes familiares de dolor de espalda, permanecer sentado demasiado tiempo, levantar o mover objetos pesados y padecer una enfermedad degenerativa como la osteoprosis. El hecho de encorobarse puede que no cause lombalgia, pero después de que la espalda haya sufrido una distensión o lesión, una mala postura puede empeorar el dolor. Por buena postura se entiende generalmente que las orejas, los hombros y las caderas están en línea recta. Si esta postura causa dolor, es posible que se tenga algún problema en un disco o en las vértebras. La mayoría de los problemas de espalda se dan en adultos de entre 20 y 50 años, pero los problemas en mayores de 50 tienen más probabilidades de tener una causa grave. El dolor en estos casos puede ser repentino e intenso. Pueden aparecer hematomas e hinchazón poco después de la lesión. El dolor de una lesión aguda no suele durar más de seis semanas. Las lesiones agudas incluyen lesiones en los ligamentos o músculos de la espalda, por ejemplo, un esguince o una distensión, una fractura o luxación de la columna vertebral. Puede causar una lesión de la péndula espinal y, como consecuencia, una parálisis de por vida. Es importante inmovilizar a la persona lesionada y luego moverla de la forma correcta para reducir el riesgo de inmovilidad permanente. Un disco desgarrado o roto. Si el desgarro es lo bastante grande, el material gelatinoso del interior del disco puede salirse, herniarse y presionar contra un nervio. Una lesión que provoque la compresión de los nervios de la zona lombar. Síndrome de cauda equina. Se trata de una afección grave en la que se comprime este haz de raíces nerviosas. Puede asociarse a problemas intestinales y vesicales, así como a hormigueo o pérdida de sensibilidad en la zona pélvica inferior, perineal y en las piernas. Es posible que no se recuerde una lesión concreta, sobre todo si los síntomas empezaron lentamente o durante las actividades cotidianas. Estas lesiones suelen producirse por un movimiento o postura incorrectos al levantar peso, ponerse de pie, caminar, sentarse o incluso dormir. Los síntomas pueden incluir dolor, espasmos musculares y rigidez. El dolor suele desaparecer en cuatro semanas sin ningún tratamiento. El dolor o los problemas de espalda pueden no estar relacionados con una lesión. Algunas causas son afecciones debilitantes de la columna vertebral. Entre ellas se incluyen la espondilitis anquilosante, la artrosis, la osteoporosis, la estenosis espinal y la enfermedad de Paget. Son más frecuentes en los adultos mayores. En raras ocasiones pueden formarse tumores o infecciones en la columna vertebral o a su alrededor. Algunas afecciones médicas pueden hacer que el dolor se extienda a la espalda desde otras partes del cuerpo. Muchos problemas de salud que pueden causar dolor de espalda no tienen nada que ver con los huesos, articulaciones, músculos o ligamentos de ella. Deformidades de la columna vertebral. Entre ellas están la escoliosis, la cifosis y la espondilolistesis. Síndrome de dolor crónico causado por una lesión anterior o una enfermedad degenerativa asociada a la edad. La mayoría de los dolores de espalda mejoran y desaparecen por sí solos en un plazo de una a cuatro semanas. El tratamiento domiciliario es apropiado para lesiones leves. Suele ser una buena idea seguir con la rutina diaria mientras se cura la espalda. Eso sí, conviene no levantar objetos pesados ni realizar actividades que agudicen las molestias. Otros tratamientos para estos casos son la fisioterapia, terapia manipulativa como la quiropráctica y medicamentos. En algunos casos es necesario recurrir a la cirugía. El tratamiento depende de la localización, el tipo de lesión y su gravedad, la edad, el estado de salud y las actividades como el trabajo, los deportes y las aficiones. Siempre que un accidente afecte a la cabeza, la cara, el cuello o la espalda, hay que considerar la posibilidad de una lesión medular. La parálisis permanente puede evitarse si se impide que la persona lesionada se mueva y se traslada correctamente. Por tanto, y ante todo, no se debe mover a la persona a menos que haya una amenaza inmediata para su vida, como un incendio. Si hay peligro inmediato, se debe procurar que la víctima mantenga la cabeza y el cuello en línea recta y apoyados mientras se traslada a un lugar seguro. Si se trata de un accidente en el agua, hay que mantener a la persona flotando boca arriba en el agua hasta que llegue la ayuda de emergencia. Para el resto de casos, se pueden probar los siguientes consejos para aliviar el dolor de espalda, la hinchazón y la rigidez. Retomar las actividades normales tan pronto como sea posible. Tal vez haya que modificar o limitar algunas tareas. No se debe permanecer en la cama. El reposo no es bueno para el dolor de espalda y puede dilatar la recuperación. Es más, se aconseja cambiar de posición cada 30 minutos. A propósito, hay que evitar sentarse en la cama, en sofás blandos y girar o sentarse en otras posturas que empeoren los síntomas. Se pueden probar calor o hielo. Una opción es una almohadilla térmica a temperatura baja o media durante 15 o 20 minutos cada 2 o 3 horas. Una alternativa a una de estas sesiones es darse una ducha caliente. Y aún otra es usar vendas térmicas de un solo uso que duran hasta 8 horas. Por otra parte, se puede recurrir a una bolsa de hielo durante 10 o 15 minutos cada 2 o 3 horas. Masajear o frotar suavemente la zona para aliviar el dolor y estimular el flujo sanguíneo. Pero no se debe masajear la zona afectada si causa dolor. Probar una de estas posturas para dormir si se tienen problemas para conciliar el sueño por la noche. Tumbarse boca arriba con las rodillas dobladas y apoyadas en almohadas grandes. O tenderse en el suelo con las piernas apoyadas en un sofá o una silla. Acostarse de lado con las rodillas y las caderas flexionadas y una almohada entre las piernas. Tenderse boca abajo si no empeora el dolor. Además de procurar descansar lo mejor posible, hay que pensar en hacer ejercicio. El dolor de espalda suele mejorar cuando se aumenta lentamente la actividad física. Se debe comenzar con ejercicio aeróbico moderada. En cuanto sea posible, se deben dar paseos cortos de 3 a 5 minutos cada 3 horas por superficies llanas, evitando cuestas y escaleras. Estas marchas fortalecen los músculos. Eso sí, conviene caminar solo las distancias que se puedan recorrer sin dolor, especialmente dolor en las piernas. Al cabo de dos o tres días ya se podrán aumentar los paseos a 5 o 10 minutos 3 o 4 veces al día. Una alternativa es nadar. Puede ser doloroso justo después de una lesión de espalda, pero nadar o dar patadas con aletas suele ayudar a evitar que el dolor de espalda reaparezca. Otra opción es asistir a clases de yoga. Aún otra alternativa es hacer ejercicios de inclinación pélvica que mueven suavemente la columna vertebral y estiran la zona lumbar. Se tumba uno boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Se contraen lentamente los músculos del estómago y se presiona la parte inferior de la espalda contra el suelo durante 6 segundos. No hay que retener la respiración, pero sí relajarse lentamente. Por último, se desaconseja fumar porque disminuye el riego sanguíneo y retrasa la reparación de los tejidos. Veamos por último consejos específicos para una las cosas que se pueden hacer en casa para tratar una lesión de espalda, como mantenerse activo y hacer ejercicio, también pueden ayudar a cuidar una lesión de coxis. Pero hay algunas recomendaciones particulares. Usar un baño de asiento. Es un baño poco profundo de agua caliente que se utiliza para favorecer la cicatrización y aliviar el dolor o el picor alrededor de las nalgas, como en el caso de las hemorroides o los genitales después del parto. Otro tipo que se puede encontrar en la farmacia es una palangana que se coloca en el asiento del retrete y se llena de agua. Se recomiendan baños calientes durante 20 minutos de 3 a 4 veces al día después de las primeras 48 a 72 horas. Sentarse en una bañera de hidromasaje o en un baño caliente también pueden sentar bien siempre que no se siente uno directamente sobre el coxis. No conviene sentarse en superficies duras y sin acolchar. Es mejor usar una almohada especial en forma de C con el espacio abierto bajo el coxis. Hay que hacer lo posible para prevenir el estreñimiento. El esfuerzo para defecar aumenta el dolor de coxis. Por la misma razón que hemos dicho para la espalda, se debe evitar el tabaco. Hay que llamar al médico si se produce alguna de las siguientes situaciones. Una o ambas piernas se debilitan o entumecen. Se pierde el control de esfínteres. El dolor de espalda no mejora o empeora. Fiebre. Los síntomas son más frecuentes o graves. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que se alivie pronto ese dolor de espalda. Muchas gracias.